Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca Pero no sabes quién es Yo sé quién es perfectamente Yo no me quito Tienes criminality Pero te doy fatality Viviendo en la película Me suena muchísimo Me suena muchísimo Tienes covenecer Mami no tienes pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale para atrás La pistola y yo la bala, no sé Te encanta jugar con fuego Y ya hay mil llamas, no sé Hasta dónde llegaremos Dime dónde, no sé Yo tan solo veo miedo Un querer pero no puedo Y no sé lo que hacer Y we find our place On the bed of running Me subí al pino más alto Llorona A ver si te divisaba Como el pino era Canta bien Esta persona es cantante ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!